Hola Youtube, me digo es a mí que recuerda quién gana canach o harina y amarillo o Spiderman tú, tú venme Youtube, tú venme, abajo en comentarios, por favor Youtube, por favor tomar like, soy Capesola, tú que chico, tú pequé lo Youtube, tú pequé las quién gana harina y amarillo o Spiderman o canach, vale Youtube, te veo ahorita, bye